Hola, buenos días. Adentro de nada van a ser los reyes, aviso, por si alguien no se ha enterado. Y entonces para nuestros queridos reyes magos les voy a dar un par de recomendaciones de la librería de sabor que creo que no les irá nada mal. Para las más pequeñitos un cuento acompañado con una marioneta que les puede parecer fascinante. Y después para los que van a ir aprendiendo poco a poco un juego didáctico con números y postales. Seguimos con Así es mi corazón, un libro precioso que les enseñará a reconocer mejor sus propias emociones. Y un libro medio cuento medio cómic donde nos explica que el verdadero valor está en el corazón. Y este, que me siento bastante identificada, un clásico, la princesa rebelde, para todas esas princesas que no queremos serla. Para los más mayores un clásico, el jardín secreto. Y como no, para pequeños y grandes, queridos reyes magos, el principito, edición especial en popa. Bueno, si queréis más recomendaciones, queridos reyes, ya sabéis dónde tenéis que venir. Adiós. 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 Adiós.